Estaba leyendo algunas cosas de Simone de Beauvoir, pero ella hablaba de la importancia del trabajo y por qué todas las mujeres deberíamos de trabajar. Y una de las vertientes que decía que me gustó muchísimo era eso, porque le da otro sentido a tu vida. Y cuando otras cosas flaquean, pues justamente el trabajo te saca adelante, te hace sentir capaz, te hace sentir productiva, te hace parte de un sistema que también te reconforta y forma tu personalidad. Entonces también eso es bien importante, amiga. El apoyo de tu círculo también es súper importante para no perderte, que al final de cuentas cuando eliges una carrera, sobre todo en estas áreas STEM, que son, o sea, que las personas que las elegimos, sobre todo las mujeres que las elegimos, es porque neta, o sea, tenemos esa pasión ahí. Muchas veces justo esta pasión por el conocimiento o estas cosas que nosotras estamos buscando como llegar y descubrir o cosas, también terminan siendo este salvavidas, ¿no? Este no te dejes caer porque aquí está esto, ¿no? Vest 27,5 Vest 27,5 Vest 28,6 Vest 29,7 Vest 29,Z